Gracias por ver el video 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 Bye 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 like Bye 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 Yo, por ejemplo, desde el principio, lo que yo quiero decir es que no se trata de la persona, no se trata de la persona. Esa es la persona que está en la semana, porque el día de la mañana, no se trata de la persona que no se trata de la persona, no se trata de la persona, no se trata de la persona. El primero que punto es con el análisis de la física es 모래co. Pero primero que si av deckas un análisis de la física que el análisis del análisis de la física, uno en uno que con alguien puede utilizar un análisis de física que什a lo requiere con el análisis del análisis del análisis del análisis del análisis del análisis de la física que es muy importante. Muchos necesarios en el análisis del análisis del análisis y de una información que está dentro de los análisis. Y para que las personas se han dido al centro de la ciudad, se pueden ver en un centro de las personas que se han dado a un centro de las personas que nos han dado a hacer un centro de la ciudad. Si se refiere cada vez, con una serie de cosas de la ciudad, se han dicho 5 y 6 años de la ciudad, cada vez que nos ha dado un centro de la ciudad. porque se encarga el motor para la casa. Por ejemplo, el MRI vuelve al magnetic field. Como el CT buscaba, el modelo es una labor de trabajo. Yo creo que estoy hablando del micrófone como si no está en un micrófone, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.